El Concejal Piccoli Que creo vas a entonar En estos días, ¿no es cierto? Y queremos escuchar Porque la letra es fantástica Pero queremos escuchar la melodía Para ver si podemos Mirá que el otro ya se puso ahí Para criticar porque canta tango Pero recordar toda la letra Bueno, dice así Nuestro canto Expresa un sentir Y es preciso Que se pueda oír En las plazas En las casas En los campos Las montañas A lo largo y a lo ancho Del país Jesucristo La verdad Nuestra fe Y nuestro compromiso Él es la fuerza Y es la luz Es la virtud Es la Que no impulsa a continuar Es el poder Es el poder para cambiar Toda una vida Y darle más Jesucristo Jesucristo es la razón Para vivir Este es el momento Para actuar En cada rincón Cada lugar Nuestra patria Necesita Actitudes Decididas De cristianos Que se jueguen De verdad De verdad Jesucristo La verdad Nuestra fe Y nuestro compromiso Él es la vida Y es la luz Es la Y es la Que no impulsa a continuar Es el poder Para cambiar Toda una vida Y darle más Jesucristo Es la razón Para vivir Aplausos 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 El próximo viernes A las 9 de la noche En Flores El próximo viernes Vamos a dar la fecha Entonces El próximo viernes El próximo viernes Tendré que ser El 17 No El 10 El 10 El 10 El viernes 10 A las 21 horas En Flores En la calle Juan Bautista Alverdi Y algo Ahí Cerquita de la estación De Flores Fenomenal Listo Gracias Gracias Bueno Que lindo ¡Gracias!